Tengo seca la garganta Estoy cantando la cumbia que pone a mover la gente Baila mi cumbia Cumbia sabrosa Baila mi cumbia La zapa guapa Baila mi cumbia Baila la negra Baila mi cumbia La zapa guapa Baila mi cumbia Cumbia sabrosa Baila mi cumbia Baila la negra Tengo seca la garganta Vengo un trago de aguardiente Estoy cantando la cumbia que pone a mover la gente Tengo seca la garganta Vengo un trago de aguardiente Estoy cantando la cumbia que pone a mover la gente Baila mi cumbia Cumbia sabrosa Baila mi cumbia La zapa guapa Baila mi cumbia Baila la negra Baila mi cumbia La zapa guapa Baila mi cumbia Cumbia sabrosa Baila mi cumbia Baila la negra Vengo seca la garganta, vengo un trago de agorriete Estoy cantando la cumbia que pone a mover la gente Vengo seca la garganta, vengo un trago de agorriete Estoy cantando la cumbia que pone a mover la gente Baila mi cumbia, cumbia sabrosa, baila mi cumbia, la zapa guapa Baila mi cumbia, baila la negra, baila mi cumbia, la zapa guapa Baila mi cumbia, cumbia sabrosa, baila mi cumbia, baila la negra Vengo seca la garganta, vengo un trago de agorriete Estoy cantando la cumbia que pone a mover la gente Baila mi cumbia, la zapa guapa, baila mi cumbia, cumbia sabrosa Baila mi cumbia, baila la negra, baila mi cumbia, la zapa guapa Baila mi cumbia, cumbia sabrosa, baila mi cumbia, baila la negra Vengo seca la garganta, vengo un trago de agorriete Estoy cantando la cumbia que pone a mover la gente Vengo seca la garganta, vengo un trago de agorriete Estoy cantando la cumbia que pone a mover la gente Baila mi cumbia, cumbia sabrosa, baila mi cumbia La zapa guapa, baila mi cumbia, baila la negra Baila mi cumbia, la zapa guapa, baila mi cumbia Cumbia sabrosa, baila mi cumbia, baila la negra Baila mi cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia